Una dulce canción de mis labios Por perfume de grato olor Va subiendo muy suave a los atreos A los atrios de mi salvador Va subiendo muy suave a los atrios A los atrios de mi salvador Una dulce canción es reflejo De un noble y sutil corazón Que se siente muy agradecido De la dulce bondad del señor Que se siente muy agradecido De la dulce bondad del señor Una dulce canción inspirada Del Espíritu Santo de Dios Llega un alma triste la consuela Impartiéndole su bendición Llega un alma triste la consuela Impartiéndole su bendición Llega un alma triste la consuela Llega un alma triste la consuela Al despertar Inclínate al Señor Tu pensamiento Eleva lo hacia él Habla con Cristo Al amanecer Al amanecer Y en el silencio En el silencio Escucharás Escucharás Su dulce bondad Y en el silencio En el silencio Escucharás Escucharás Su dulce bondad Al despertar Al despertar Y de tu sueño Tu mente está despejada Recostado en la almohada Eleva tu mente al cielo Porque Cristo Porque Cristo en tu morada Desierto Oirá tu ruego Porque Cristo en tu morada Desierto Oirá tu ruego Si quieres ser Un sielvo del Señor Entrégate Entrégate De lleno Ya es Rebozará Tu vida Y tu ser Al habitar Cristo en tu corazón Al habitar Cristo en Cristo en Tu corazón Al despertar Y de tu sueño Tu mente está despejada Recostado Recostado en la almohada Eleva tu mente al cielo Porque Cristo en tu morada Desierto Oirá tu ruego Porque Cristo en tu morada Desierto Oirá tu ruego Tu ruego No, no, no No, 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 no Pajarillos que elevan sus cantores Al eterno y amoroso Hijo de Dios Pajarillos que elevan sus cantores Al eterno y amoroso Hijo de Dios Ese es Jesús divino creador Lirio de olor que embriaga de amor Los estirillos y el mar La luna y el sol El universo Al ame al Señor Música Ese cielo tan hermoso Que nos cubre Ese sol maravilloso Que da su luz Esas flores que se ven en la floresta Brinda flores y alegría a Jesús Esas flores que se ven en la floresta Brinda flores y alegría a Jesús Ese es Jesús divino creador Lirio de olor que embriaga de amor Los estirillos y alegría a Jesús La luna y el sol El universo Al ame al Señor El universo El universo Al ame al Señor El universo El universo Escucha Escucha Querido amigo Esta Amonestación Porque Cristo es el camino El camino que conduce A la salvación El camino que conduce El camino Cristo es la verdad Cristo es la verdad Él es la vida La vida eterna Unidad Humillate Ante su presencia Pídele Pídele su bendición, y no mires más el mundo, ese mundo que conduce a la perdición. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Él es la vida, la vida eterna, la vida eterna. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, necesito tu perdón. Necesito que me llenes, que me llenes de tu gozo y tu santa bendición. Señor, necesito que me llenes, que me llenes de tu gozo y tu santa bendición. Señor, he vivido sin pensar, he vivido sin saber, que cada hora que pasa, tú nos velas sin cesar. He vivido sin saber, que cada hora que pasa, tú nos velas sin cesar. Señor, dame tu consolación. Señor, sacia mi alma vacía con las aguas cristalinas de la fuente de tu amor. Sacia mi alma vacía con las aguas cristalinas de la fuente de tu amor. Señor, sacia mi alma vacía con las aguas cristalinas de la fuente de tu amor. Señor, sacia mi alma vacía con las aguas cristalinas de la fuente de tu amor. Señor, sacia mi alma vacía con las aguas cristalinas de la fuente de tu amor. Y brillaré y luceré con tu fulgor al pecador. Luz divina y pura, voy a desmachear. Si pronto no iluminas esta oscuridad. Divina luz. Divina luz, alumbrirá me en mi dolor. Y brillaré y luceré con tu fulgor al pecador. Al pecador. Al pecador. Muñoz. El alma y mi corazón, esta alabanza a mi redentor, esta alabanza a mi redentor, doy gracias a Dios por librarme a mí de pena y de tormentos, de condenación, entregó su vida en madero atroz, y en la cruz de un fantel nos redimió, y en la cruz de un fantel nos redimió. Doy gracias a Dios por librarme a mí de pena y de tormentos, de condenación, entregó su vida en madero atroz, y en la cruz de un fantel nos redimió, y en la cruz de un fantel nos redimió. Al escuchar la voz de Dios, que es como estruendo de muchas aguas, Sale de mi alma una alabanza inspirada de su dulce voz Las palabras del Señor son palabras de amor, que dicen al pecador, Ven a mí tendrás perdón, las palabras del Señor son palabras de amor, que dicen al pecador, ven a mí tendrás perdón. Si oyeres la voz de Dios, que habla, oirá tu vida, No desprecies esa dicha de morar con el Señor No desprecies esa dicha de morar con el Señor, Las palabras del Señor son palabras de amor, que dicen al pecador, Ven a mí tendrás perdón, las palabras del Señor son palabras de amor, Que dicen al pecador, ven a mí tendrás perdón. La senda perdón, las palabras del Señor son palabras de amor, No desprecies esa dicha de amor, que dicen al pecador, No desprecies esa dicha, con el Señor son palabras de amor, Que dicen al pecador, ven a mí tendrás perdón, La senda del diablo es inmensa, mas sigo el camino de Dios. Es de pruebas rodeado por Cristo, es de encanto de amor y de luz. Es de pruebas rodeado por Cristo, es de encanto de amor y de luz. Yo quiero pan de vida, agua que sacie mi sed. De la fuente de Cristo divina, de la que siempre yo quiero beber. De la fuente de Cristo divina, de la que siempre yo quiero beber. Como novia batalla del novio, así sea la iglesia de Dios. En un cuerpo todos unidos, que es la promesa de Cristo el Señor. Yo quiero pan de vida, agua que sacie mi sed. De la fuente de Cristo divina, de la que siempre yo quiero beber. De la fuente de Cristo divina, de la que siempre yo quiero beber.